Vamos al sector de la avenida Hugo Ortiz. El arreglo de una fuga de agua provocó que el líquido vital termine por desperdiciarse todavía más de lo que ya estaba. ¿Qué sucede? La gente solicita a la EMAPS, o sea a ustedes vecinos, la reparación de este problema. Y es que la empresa de obras públicas, no, la empresa de agua potable, tiene tanto lío con el tema de reparación de fugas. Ejemplo de lo que vimos en González Suárez y ahora el ejemplo que vamos a poner. Veamos. Esta fuga de agua en la avenida Teniente Hugo Ortiz se encuentra varios meses sin arreglo. Inició con un pequeño orificio, pero con el peso de los carros parece que está haciéndose más y más y está rota la tubería, pero no hay solución. Ya está eso como unos tres meses, cuatro meses, pero era un pequeñito. Ahorita ya está demasiado grande. Gracias al registro de una de las vecinas, así se observa en la noche el desperdicio de líquido vital. Sí, está yéndose y está yéndose más todavía que de lo que se iba. No estaba tanto como ahorita. Ahorita abrieron el boca y se está yendo mucho más. Mira, está hasta allá saliéndose del pavimentado. Tras estos meses, la gente se tranquilizó el martes pasado, pues una cuadrilla llegó al lugar, pero en vez de reparar la tubería, al parecer el remedio resultó peor que la enfermedad. Bueno, lo que vimos es que pensábamos que iban a trabajar a hacer ya el arreglo, pero solamente abrieron el huequito que está ahí, rellenaron y se fueron. No sé qué estaban buscando para poder cerrar el otro hueco. Más que una solicitud, la población exige el arreglo inmediato de esta filtración. Ya más del desperdicio de agua, está terminando de dañar este tramo de la avenida Teniente Hugo Ordins. Informó Javier Rosero.